En la Constitución del 28 de marzo de 1936 se estableció la figura del vicepresidente y se mantuvo vigente hasta que el 19 de diciembre de 1957, la Asamblea Nacional Constituyente de esta fecha incluyó en el texto constitucional a los tres designados a la presidencia. No obstante, el diputado Ramón Barrios presentó ante el Pleno Legislativo un proyecto de decreto destinado a eliminar la figura de designado presidencial y suplirla con la del vicepresidente. Hemos visto que ha habido un sesgo y que la presidenta no los ha tomado en cuenta en tomas de decisiones importantes y se convierten en figuras decorativas, los cuales tenemos que replantearlo dentro de la Constitución y para ello se requieren dos legislaturas. Por ende, hay que hacer este análisis, hay que escuchar el criterio o la opinión de la Corte Suprema de Justicia en este caso para no volver a cometer los mismos errores que se cometió en años anteriores y lo más correcto es que si no se puede, pues que constitucionalmente podamos asignarle funciones a los designados presidenciales y que conjunto con la presidenta puedan tomar y le ayuden al presidente, a la administración y a la dirección de la nación. La modificación se efectuaría mediante reforma al artículo 235 de la Constitución de la República para convertirse en decreto. El proyecto presentado por Barrios, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, requerirá de 86 votos y adicionalmente de una ratificación constitucional durante la legislatura que iniciará el 25 de enero del 2024. Ese es un tema interesante, fíjense que en el pasado ya se había reformado la Constitución en ese sentido, pero la Corte dictó una sentencia y lo declaró inconstitucional y yo recuerdo y todo el pueblo lo sabe porque así es, el último intérprete de la Constitución de la República es la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo lo que le prometo al pueblo de Honduras es tener un debate de altura con mi amigo el abogado Barrios para entender el alcance de su reforma y si esta reforma difiere del contexto de la sentencia ya dictada por la Corte Suprema de Justicia. Es un tema constitucional que lo vamos a conversar y lo vamos a debatir con la altura. En su argumento el congresista Barrios expuso que la figura del designado presidencial es poco útil para efectos de ejercer funciones complementarias e interinas del presidente en ausencia. Además señaló que al Estado hondureño le resulta oneroso mantener tres despachos de designados presidenciales. No obstante para el partido nacional este tema solo es una cortina de humo. Creemos que en este momento lo que está haciendo es creyendo que el pueblo hondureño sigue siendo tonto, ¿verdad? Creemos que el diputado Barrios siendo de la capital industrial tendría que ingresar al Congreso políticas públicas que sean para desarrollo, que sean para incentivo y que sean verdad para mitigar lo que son los altos costos de la canasta básica pero creemos que estas cosas verdad que no le va a beneficiar en nada, no va a generar ningún empleo, no le va a bajar la canasta básica, no va a parar las masacres, no va a parar los problemas en las cárceles, creemos que esto nada más es una cortina de humo, ¿verdad? Cabe destacar que durante los últimos comicios celebrados el 28 de noviembre del 2021 se escogió a Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación como presidenta y como designados presidenciales a Salvador Nasrala del Partido Salvador de Honduras, a Doric Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad y a Renato Pineda de Libre, cada designado presidencial posee un despacho al que se le destina un presupuesto mensual de un millón de lempiras y ostenta un salario mensual de 109 mil lempiras. En Cámara, Isa Casco para Canal 6, les informó Gemia Hilera.